Muy cugui, muy maché, muy chate Pero no estamos solo en este mundo ¿Cómo incluimos más personas en nuestras frases? Bienvenidos a Criol con Franco Muy bien cuando nos lanzamos a ver un nuevo video Muy se fue a como la yo fue a su pono amelio que ya no vale creorla Este es el espacio para que aprendamos a hablar criollo haitiano Hasta este momento hemos aprendido varias cositas que son útiles Pero todavía faltan varias cositas que debemos analizar Así que te invito a que te suscribas al canal Dale a la campanita para más contenido Te invito a que también lo compartas con alguien que conozcas que le interesa al criollo haitiano Y no te olvides si tienes cualquier duda referente a los temas que estamos tratando en estos videos Puedes dejarlos ahí abajo en los comentarios Ahora vamos a tratar el siguiente tema Los pronombres sujeto y objeto ¿Qué significa eso? Bueno, con la información que hemos analizado hasta el momento Ya podemos mencionar a alguien que está realizando cierta acción en determinado momento Pero claro, como mencionábamos al principio En este mundo no estamos solos Es por eso que lo que vamos a aprender en este video Es como podemos agregar una persona que reciba la acción que estamos realizando Cuando mencionamos la siguiente frase Él habla Que en creol se diría Lee Palé Ahí estamos mencionando al protagonista de la acción Cuando decimos Lee Y la acción sería hablar ¿Cierto? Ahí tenemos entonces el sujeto Pero podemos agregarle otro personaje a la historia Porque el personaje no está loco No está hablando solo Sino que está hablando conmigo ¿Cómo lo diríamos ahí entonces? Diríamos Él me habla a mí En creol sería Lee Palé Mue Lee Palé Mue El primer pronombre es el sujeto Porque es el que realiza la acción Y el segundo pronombre El que viene después del verbo Es el que recibe la acción Por eso le vamos a denominar Pronombre objeto El que recibe la acción Lo bueno de esto Es que vamos a utilizar los mismos pronombres Que ya aprendimos en el otro video Y menciono esto porque por ejemplo en inglés Los pronombres objeto Cambian con respecto a los pronombres sujeto Entonces hay que memorizar dos cosas ¿Se dan cuenta? El creol es más fácil Veamos entonces otros ejemplos Utilizando el mismo esquema ¿Cómo diríamos? Yo los conozco a ellos En creol se diría Mue con ello Mue con ello ¿Se fijan? Quien recibe la acción Es decir ellos Va detrás del verbo Así de sencillo Ahora ¿Cómo diríamos? Ella me entiende a mí Ella me entiende a mí En ese caso diríamos Li compran mue Li compran mue Y ahora cambiamos el tiempo Para hacerlo un poquito más interesante ¿Cómo diríamos? Ellos te vieron Ellos te vieron ¿Cómo lo diríamos? Ahí sería Yo te vieron Yo te vieron ¿Se fijan? Nuevamente El pronombre objeto Que en este caso sería U Está detrás del verbo Hue Que es ver Ahora ¿Cómo diríamos? Tú nos escucharás a nosotros Tú nos escucharás a nosotros Ahí sería U pral Tandenu Se fijan Siempre la misma estructura El pronombre sujeto Va adelante Y el pronombre objeto Va detrás del verbo Claro Una de las cosas Que tenemos que tomar en cuenta Es que no todos los verbos Sirven para utilizar este sistema Como por ejemplo El verbo caminar Salir O el verbo ir Yo te camino a ti Nosotros te vamos a ti Ustedes me salen a mí Se fijan Usando esos verbos No tendría sentido Pero no hay que preocuparse Porque uno es capaz De identificar esos verbos naturalmente Hay algo muy interesante Que debemos considerar Y es que podemos utilizar Más de un verbo Utilizando este sistema Así podemos ser más precisos Con lo que estamos explicando Mira Fíjate en este ejemplo Quiero pedirte un favor Quiero pedirte un favor Centrémonos en la primera parte solamente Quiero pedirte Ahí tenemos el verbo querer Y pedir Como lo diríamos en creol Mueble mandeú Mueble mandeú ¿Se fijan ahí Cómo utilizamos dos verbos Al mismo tiempo? Es súper sencillo O por ejemplo Si quisiéramos decir Él puede ayudarles a ellos En ese caso diríamos Estos verbos Estos verbos Querer Y poder Sirven mucho para combinarlos Con otros verbos Como por ejemplo Cuando uno dice Quiero comprar Mueble ashté O tú puedes correr O capaz O ellos quieren cantar O ellos quieren cantar Y oblé chanté ¿Se fijan? Ahí no pusimos un pronombre objeto Pero sí Estuvimos combinando los verbos Se fijan que el creol es súper sencillo Recuerden Solo práctica Si es práctica No es práctica no más Pero obvio Es importante tener a alguien Que nos vaya guiando Y que nos vaya mostrando Estas cositas Que sin duda Son tan importantes Así que con este sistema Ya podemos hacer nuestras oraciones Un poquito más largas Es decir Agregarles un poquito más de información Y así ser más precisos todavía Así que como siempre les digo Vayan jugando ahí Con estas palabritas Que hemos aprendido Para que puedan dominar En este caso Los pronombres sujeto Y los pronombres objeto Ok, Zami y yo Vamos a dejar entonces Este video hasta aquí Espero que les haya servido un montón Quiero aprovechar de mencionarles Que estoy preparando Una serie de videos Que puede servirles Bastante también Y también puede serle útil A cualquier persona Que esté intentando aprender Cualquier idioma Pero ya vendrá Ya vendrá Ya vendrá Así que estén atentos al canal Estén atentos al canal Y para eso Suscríbanse Si quieren más contenido Relacionado con el creol Y claro, por supuesto Como te había dicho Si te gustó Te invito a que me des un me gusta Y compartirlo también Con otras personas Y como les mencioné antes Cualquier duda que tengan Sobre lo que estuvimos conversando En este video Pueden dejarlo ahí abajo En los comentarios Visita mi Instagram también Para que sigas aprendiendo Más sobre el creol El creol ahí sí Así que recuerden Se vienen más sorpresas Ok, Zami y yo Muita y con tapo Una copa y buena video Una buena y un poco En el video Bye bye Quiero aprovechar De mencionarles que estoy Quiero aprovechar De mencionarles Que estoy haciendo ¿Cómo era?